... Nos dijeron que una inteligencia artificial nunca podría sustituir a un juez. Se equivocaron. Tente, basa sus sentencias en datos del pasado. Es incapaz de generar nueva jurisprudencia, es incapaz de avanzar. El sistema no está listo. El Consejo no va a permitir que las ruines, y yo tampoco. En cuanto se apruebe el referéndum, la sentencia es detente. Dejarán de ser recomendación. Ten cuidado. Me estáis espiando. Somos Cine, Cultura Europea. Este año, en el Festival de Cine de San Sebastián, Kate Blanchett, Javier Bardem, Tilda Swinton, Pedro Almodóvar, y si nadie lo remedia, Andreu Buenafuente y Berto Romero. Se juntaron el hambre con las ganas de comer. Gala de inauguración del Festival de Cine de San Sebastián. El viernes a las 9 en directo en la 2 y en RTVE Play. El cuarto largometraje de Icierbo ya...